Bueno, listos y preparados, vámonos a nuestra sección de manualidades, ya está Armando y Corina con ellos, adelante, vamos, que nos tienen. Gracias, ya estamos de este lado, está conmigo Corina Tavares, que el día de hoy vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hacer un llaverito para empezar a enseñar a los niños a que utilicen la llave. Ah, muy bien. De su casa, ¿verdad? Hacerlos responsables. Claro que sí, a ver, si lo podemos mostrar. Para hacerlos divertidos un poco. Está muy padre, ¿eh? Sí. Y está sencillo, me imagino, ¿no? Sí, está sencillo y rápido. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar pasta en tres colores distintos de los tonos que cada quien quiera. Yo traje el rosa, el morado y un amarillo, un rosa bajito y blanco. Ok. Sí, traemos también el aro para el llavero con su cadenita, una argolla pequeña y un poste de engarce, que es esta parte del llavero. Ok, lo que va a ir agarrado a la pasta. Ok. Vamos a utilizar un medio palillo para formar el palito de la paleta. Ok. Vamos a necesitar nuestro pegamento y nuestras herramientas como siempre. Perfectamente. Ahora vamos a iniciar haciendo unos tubitos, unos tubitos largos, que es lo que va a ser la forma de el caramelo. Ya. Sí, andaría si me cortó aquí, pero ahorita lo vamos a acomodar. Rápido. Sí. Vamos a hacer unas tiras largas de los tres colores. Aquí. Y ya que las tenemos, vamos a hacer los tres colores de la misma forma. Ok. ¿Esta pasta dónde se puede conseguir, Corina? Mira, esta pasta yo la tengo o también la pueden conseguir en las papelerías en el centro. Ok. Hay papelerías o hay tiendas de manualidades donde la pueden conseguir. Pero tú también. Al final vamos a dar tu teléfono y se pueden poner en contacto contigo. Sí, cómo no. Ok, perfecto. Vamos a hacer aquí nuestras tiras. Ok. Así que ahorita con el calor y todo aquí se nos hace aquí un poco complicadito. Ajá. No, porque a veces se hace como más aguadita o a veces se seca más. Ya. Pero ahorita vamos a hacerlo para que vean cómo lo vamos a formar. Ok. Sí, aunque nos queden unos más chicos y otros más largos. Pero ahorita vamos a hacer esto. Rápido. Sí. Muy bien. Y acabo. Hasta con las manos me voy a ayudar. Sí, está perfecto. Sí, para que vean. Y es una actividad realmente... Sí, a los niños les gusta. Sí. Para hacer junto con los niños la convivencia con los niños. Es una actividad donde los niños se pueden entretener, ¿no? En vez de quitarlos de los dispositivos electrónicos. Sí. Sí, los niños... Yo como ya tengo nietos. Ah. A ver. Pues a ellos les gusta como estar ahí viendo y ayudándome. Más o menos como de qué edad ya le hayan bien a hacer esta actividad. Pues desde chiquitos, porque mira, tú los puedes poner y ellos piensan que es plastilina. Ajá. Yo pensé que era plastilina, ¿eh? No, es pasta. Ajá. Ajá. Y este... Bueno, aquí me está haciendo una batallita esta pasta. No te preocupes. ¿Verdad? Entonces vamos a juntar los tres tonos. Ok. Sí. Los vamos a juntar aquí y vamos a empezar a torcer. Ah, mira qué fácil. Sí, vamos a torcer y se unen los tres tonos, mira. ¡Guau! ¡Guau! Aquí unimos los tres tonos. Ajá. Ya que los tenemos, vamos a hacer el... La forma. La forma. Del caramelo. Del caramelo. Sí nos está dando batalla esta hoy por el calor. Está muy fuerte. ¿Sí? Oye, Corina, y bueno, estas formas, por si ahorita me estás diciendo cómo hacerlos, pero también tú nos puedes dar clases personalizadas. Claro. ¿Cómo trabajas? Sí, mira, yo les puedo dar instrucción de cómo hacer y con mucho gusto yo... Sí, yo quiero hacer un nacimiento para antes de Navidad. Claro, para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre. Ya te puedo decir, mira, quiero hacer algo así y ya más o menos nos vas dando como la instrucción, ¿no? Claro, vamos a hacer un tubito también para forrar el palillo, mira. Lo vamos a meter así, mira, cómo está de caliente el tiempo aquí. Ajá. Entonces ya vamos a forrar el palillo y lo vamos a dejar a que se ore un poco. Ok. Ya que lo vamos a tener aquí, vamos a hacer un pequeño orificio en la parte de abajo. Que es donde lo vamos a meter, ¿verdad? Y con el pegamento vamos a poner este, ahorita no le voy a poner pegamento porque está realmente muy fresco. Ajá. Lo ponemos así. O pueden, ahorita le voy a poner el palillo para que vean así, o lo pueden pintar. Ajá. Ponemos el palillo y ya va a quedar el palito. Ok. Y el moño van a ser dos peritas. Ajá. Dos peritas, como las hemos hecho varias veces. Ok. Las vamos a presionar y vamos a juntarlas así, de esta forma. Ah, mira qué fácil. Y se hace el moñito. Vamos a armar el moñito. Bueno, digo que qué fácil, porque no lo estoy haciendo ella, ¿verdad? Sí, pero sí es fácil. Bueno, a mí se me hace fácil. Ahorita estamos en tiempo televisión, pero generalmente esto, ¿cuánto me tardaría en hacerlo con toda la calma? Una media hora. Media hora. Yo pienso que media hora a mí se me hace más rápido, ¿verdad? Sí. Así como dices tú, bien fácil. Y entonces ya. Es que veo el moño y me imagino, ¿no? Seguramente le dio doblez. Así lo hacemos y ya le ponemos aquí la puntita y ya se lo ponemos. Quedó medio, medio así como que sí lo hizo un niño. Pero, este, es por como está muy caliente ahorita. Sí, y estamos. Y está la temperatura y pues tiempo de tele. Y no quedó así pues muy, muy parejito, pero. Aquí está, ¿cómo queda? Quedó ahí, pero así queda. A ver, ¿no nos vamos a enfocar? Miren. Sí. ¡Wow! Este quedó gordo. Y se deja reposar, dices, para que se... Sí, se seca, sí, al aire o así en el clima y... Ahí tenemos en pantalla, estamos viendo otra vez los materiales, que se los vamos a leer detenidamente. Es una pasta de tres colores, selección y el blanco, que es para... El blanco para el palito de la paleta. La argolla para llavero, el poste de engarce, el pegamento blanco y las herramientas. Muy bien. Muchas gracias, Corina. ¿Nos puedes dar tu teléfono? Sí, es 33-135-97446. Me pueden mandar WhatsApp o ahí buscarme y con mucho gusto yo los atiendo. Perfectamente. Muchas gracias, Corina. Pues ahora sí, nos vamos otra vez con Ceci, que nos tiene Ceci. Muchas gracias.